Seguimos en Enlace Deportivo y ahora vamos a hablar de olimpismo, porque junio es el mes olímpico por excelencia, pero la de Botoquín. Y se están programando diferentes actividades, Mariano, como también talleres de dibujo y pintura para los más jóvenes. Y el domingo 24 en el Parque Olímpico de San Borja se realizará pues la conocida maratón. Aquí está la nota que nos ha preparado Fidelia de Botoquín, ya está empezando a prepararse con fuerza para esta carrera. La tradicional carrera del Día Olímpico cumple 25 años, conmemorando el aniversario del Comité Olímpico Internacional, que ahora celebra 118 años de creación difundiendo los valores del olimpismo, bajo la organización del Comité Olímpico Peruano, el Instituto Peruano del Deporte y el hospicio de Samsung Electronics Perú. La carrera, que ya es toda una tradición, se llevará a cabo el domingo 24 de junio, con la prueba de 10 kilómetros para damas y varones. De esta manera, todos los que corran en nuestro país se unirán a los del resto del mundo. Hoy en día son 1.700 millones de seres humanos, los afiliados del movimiento olímpico, como la institución humana más grande, y alrededor del mundo, el 24 de junio, vamos a estar todos corriendo en honor a los valores olímpicos y a lo que significa el deporte y la importancia del mismo de nuestras vidas. Este año, a diferencia de las ediciones anteriores, el Comité Olímpico Peruano, en alianza con el Instituto Peruano del Deporte y Samsung, fortalecerán la organización de la carrera del Dío Olímpico en seis ciudades, Chiclayo, Trujillo, Ayacucho, Cusco, Iquitos y Huancayo, ciudades donde se espera convocar a 10.000 participantes. Cabe resaltar que el Comité Olímpico Peruano y el Instituto Peruano del Deporte, el Ministerio de Educación, vienen trabajando en conjunto en ADO Perú y que para esta temporada se incrementarán 50 vacantes para deportistas que lo ameriten. Y el Comité Olímpico Peruano lanzaron al principio de año el programa Top 100. Y hoy parece ya casi seguro, vamos a una conferencia para firmar los próximos 50, o sea, llevar esto a los Top 150. Y bajando la edad también, para incorporar cada vez más chicos, chicas en edad escolar, que se les pueda apoyar a la edad temprana para que puedan tener un mejor resultado de su vida deportiva. Y en este Ministerio de Educación, que es parte de la Fundación ADO Perú, está desarrollando junto con el Deporte y con el asesoramiento del Comité Olímpico Peruano, un proyecto para beneficiar cada vez más a los chicos y chicas alrededor de todo el país. Queremos que se uní cada vez más gente de provincia a lo que es el movimiento deportivo nacional. Samsung, auspiciador de Londres 2012, anunció que tres peruanos portarán la antorcha olímpica representando nuestro país. Los destacados deportistas nacionales, Quina Malpartida y Gabriel Villarán, junto al reconocido chef y presentador de TV, Cristian Bravo. La invitación para participar de esta importante carrera del Día Olímpico está hecha para todos, incluso para los miembros de la prensa. Así que ya lo sabe, la cita es este domingo 24 en el Parque Olímpico de San Borja.